Yo veo al Junior jugando la final del fútbol colombiano esta temporada de la mano de Bolillo Gómez Y yo sé que muchos van a decir que esto es una locura, que es una broma, que es un meme Pero no, primo hermano, te estoy hablando en serio Y tengo muchísimos argumentos para decirte que Junior va a estar en la final del fútbol colombiano Y que depende única y exclusivamente del Junior Y te digo esta vaina siendo consciente de que Junior está de 15 en la tabla de posiciones Y que en este momento, de 5 partidos jugados, tiene solamente 3 puntos No han ganado ni un solo partido Tienen 3 empates, 2 derrotas Y han anotado un solo gol, que fue el día que empataron contra el Bucaramanga Aún así, yo sigo diciéndote que no te estoy hablando en broma, te estoy hablando en serio Veo a Junior jugando la final del fútbol colombiano, primo hermano Y te voy a explicar en 4 punticos por qué el Junior tiene la posibilidad de jugar la final del fútbol colombiano esta temporada Y el primer punto es sencillo Bolillo Gómez ya encontró el once inicial Ya Bolillo tiene sus once titulares Y aparte de eso, tiene muy buenas variantes en el banco Te voy a hablar hombre por hombre y vamos a comenzar por el arco Tienen a Santiago Mele y a Jefferson Martínez De Santiago Mele tengo que decirte que tengo todavía algunas dudas Hay algunas jugadas en las que ha mostrado debilidad Dar rebotes Y eso me preocupa un poco Y tiene que pararse firme Mele, yo sé que él va a seguir siendo titular Porque fue la apuesta que hizo la familia Char Trajeron un arquero uruguayo Mele tiene un poco más de nombre que Jefferson Martínez Es uruguayo, viene de un equipo argentino Por eso tiene ventajas sobre Jefferson Martínez Pero si nos vamos a calidad Recuerden que Jefferson Martínez se tiró una temporada impresionante El semestre pasado Por encima de Sebastián Viera que es nuestro capitán y a quien amamos Pero Jefferson Martínez Entró y de inmediato demostró que tenía el talento Y la garra suficiente para ser titular del Junior Entonces Mele Yo sé que él va a seguir siendo titular Va a ser muy complicado que lo pongan en banca Pero ojo Porque si en algún momento le llega a dar espacio a Jefferson Se le gana la titular Y recuerden que tiene contrato solo hasta 2024 Si funciona se queda Pero si no, ahí está Jefferson Ahí está Jefferson pidiendo pistas Ahora nos vamos con la defensa Que era una de las grandes debilidades del Junior Y que no encontraba solución por ningún lado Mira, tenemos a Walmer Pacheco Y te voy a decir las edades de los jugadores Para que tú veas el balance que hay ahora Entre veteranos y jugadores jóvenes Mira, Walmer Pacheco lateral derecho Tiene 28 años El man Yo siempre he sido fanático de Walmer El man tiene muy buena salida Algunas debilidades en cuanto a marca Pero defiende bien Defiende bien Estamos bien por derecha La pareja de centrales me parece espectacular Emanuel Oliveira de 33 años Con Germain Peña de 23 Ese pelado Germain Peña Primormano Es un crack en la defensa del Junior Me parece que fue uno de los mejores aciertos Que hizo el equipo en cuanto a fichajes Tiene buena salida con el balón Tiene buena estatura Y va bien a los cabezazos En defensa y en ataque Referencienlo bien en los partidos Y se darán cuenta de lo que les estoy hablando Y Oliveira Tiene la experiencia Es un buen complemento Un pelado de 23 Con uno de 33 O sea, es un complemento excelente Oliveira ya ha jugado muchísimos partidos Y se complementa muy bien con el pelado Le habla, ven Sal, regresa Ven, quédate Voy yo Vas tú Eso es un excelente complemento Que tiene Junior En su pareja de centrales Ahora vámonos al lateral izquierdo Que es un punto En donde yo quiero Dedicarme un poquitico Mire, ahí está el Gaby Fuentes El Gaby Fuentes Estuvo en Real Zaragoza Y allá ganó buena experiencia Gaby Fuentes tenía un problema grandísimo Y es que él De 5 partidos Le expulsaban 3 Ustedes saben que es así Y el Gaby es consciente de esa vaina El man mantenía más afuera Por expulsión Que en la cancha Pero siempre ha sido Muy buen jugador Otro problema Que es el de muchos laterales Ataca muy bien Pero defiende mal Al Gaby lo veo Defendiendo bastante bien Y aparte de eso Ahora lo veo más agresivo En el ataque Y más Y lo que más me alegra Es que más aplomado Ya no lo vemos como Cometiendo tanta falta Ni ganándose la roja Y a veces no era No era Que se ganaban las tarjetas rojas Por faltas así Sino por hablar mucho Ya lo veo más maduro Más aplomado Ya ha jugado más partidos Tuvo la oportunidad En Europa En España Y eso obviamente Fue ganancia para él Y hoy es ganancia Para el Junior De verdad que Me parece que Lo está haciendo súper bien El Gaby Fuentes Y aparte Es un man zurdo Que juega por su perfil Con el Gaby Fuentes Siempre vas a tener Un ataque seguro Y un centro seguro Pero toquemos otra parte Y es que Junior También tiene buenos suplentes Ahí en la defensa Mire, está Brian Ceballos Que es un pelado de 22 años Que viene del Fortaleza de Brasil Y que en algún momento Va a tener la oportunidad Porque bueno En caso de que Dios no lo quiera Pero si llega a ocurrir Una lesión Una expulsión Lo que sea Ahí van a estar Los suplentes Y son buenos suplentes Está Edwin Herrera Y Nilsson Castrillon Que también van a estar Ahí pidiendo pista Y yo sé que se están Entrenando duro Para tener un espacio En el equipo Ahora vámonos Con los delanteros Se supone que en este momento Tendría que hablar De los mediocampistas Pero lo quiero dejar Para el final Para la última parte Así que vamos a hablar De los delanteros atacantes Porque hay unos Que no son exclusivamente Delanteros En el partido Contra el Pasto Bolivio puso a Cariaco González A Pablo Rojas Y a Carlos Vaca Cariaco de 32 Pablo de 31 Y Carlitos Vaca de 36 Cariaco González Ustedes saben Ya yo se los había dicho Para mí fue uno De los jugadores Más importantes del Junior En el semestre pasado No venía siendo titular No era titular del Junior Se habló muchas veces De que se iba desde el equipo Pero se quedó Y terminó siendo Uno de los jugadores Más importantes del Junior El campeonato pasado Hoy sigue siéndolo De verdad que sigue siendo Uno de los jugadores Más importantes del Junior Y me alegra que esté Ahí en la titularidad Porque el man siempre Tiene una jugada diferente Siempre trae soluciones Para el equipo Pablo Rojas Tengo una debilidad Con este jugador No por el hecho De que conozca su historia De que sea de acá Durado donde yo vivo Sino porque el man Es un guerrero Ese man en la cancha Es demasiado fuerte Le pega súper fuerte Al balón de media distancia Tiene buen cobro A balón parado Y aparte Imagínate A pesar de ser bajito Salta súper bien O sea El man es completo Y Carlos Vaca Vamos a detenernos Un momentico Esperando que yo le tire duro A Carlos Vaca No lo voy a hacer Jamás Jamás Prefiero cerrar esta vaina Y no hablar más nunca De fútbol No le voy a tirar jamás A Carlos Vaca Y yo respeto demasiado A Carlos Vaca En este momento Voy a decir algo Pero jamás Será un tema de ataque Contra él Tiene el arco cerrado Lastimosamente Ya es un tema más mental Que de condiciones En el semestre pasado Se le veía un poco pesado Y tal Carlos Vaca Se está entrenando De una manera Que ustedes no se imaginan Primo hermano Físicamente está bien Aunque tampoco Podemos pedirle mucho Porque es que Carlos Vaca No es el pelado Que cogía buses Ahí en Puerto Colombia Para ir a jugar Carlos Vaca Ya es un tipo De 36 años Carlos Vaca Es un man Que viene De ganar la Europa League Para los que tienen El descaro De ponerse a criticarlo Y a decirle Un montón de vainas Listo La crítica vale Pero con el irrespeto Creyendo que Carlos Vaca Es un pintado en la pared Papi Carlos Vaca Es uno de los históricos Del Junior O sea Yo no acepto esa vaina De que vengan A tirarle al man A decirle groserías Insultos Está pasando por una mala racha Recuerden que la selección Colombia Pasó 7 partidos Yo a Carlos Vaca Hasta el final Lo voy a apoyar Pase lo que pase Así no anote Y ya lleva más de mil minutos Sin anotar Y sigo apoyándolo Hasta el final Porque yo sé Lo que es Carlos Vaca Obviamente No podemos traer El pasado al presente Pero por su pasado Lo respeto Y sé que el presente Va a mejorar Estoy completamente seguro De eso Es una cuestión mental Anota gol El balón pega en el palo Ahí de frente al arco Le queda ahí La zampa Papi Y le pega el balón en la mano Le anulan el gol No se ha podido sacar Esa mala racha Pero yo estoy seguro De que el gol va a llegar Pero también tengo algo claro Y es que Carlos Vaca No va a seguir siendo el titular Bolillo Gómez Le está dando la confianza Y eso me parece súper bien El técnico Tiene que darle la confianza A sus jugadores Pero Carlos Vaca De cierta forma Ya no está para jugarte Los 90 minutos Yo considero Es mi apreciación El análisis que yo hago Es que A partir del séptimo Octavo partido Carlitos Vaca Va a ser suplente Y que el titular Va a ser El señor Gonzalo Lencina Y que Carlitos Vaca Va a entrar a jugar 25 o 20 minutos De juego A rematar Y ahí es donde Van a venir Los goles de Vaca Va a entrar Sin la presión De hacer goles El primer minuto Va a entrar tranquilo Fresco Con una lectura Diferente del partido Ahí es donde Vaca Va a ser importante Para el junior Se los aseguro Y hablemos de los suplentes En delantera Está Gonzalo Lencina 25 años Deiber Caicedo De 23 años Pelado interesante Hay que seguirlo Ese pelado interesante Vladimir Hernández Que también me parece Que fue Según mi concepto Y lo sostengo El Blacho Fue de los mejores jugadores De junior La temporada pasada Tiene 34 años El Blacho Titi Rodríguez De 24 años Y Leider Berrío En el caso de Leider Estoy un poco preocupado Porque tiene muchísima competencia El pelado tiene mucha competencia Ahí en el ataque Y en los partidos Que ha tenido la oportunidad No ha destacado Pero bueno Es un problema también En general El problema de junior El gran problema de junior Es que no tiene gol Ese es el gran problema de junior No tiene gol Pero van a llegar Van a llegar Los goles van a llegar Primero mano Eso téngalo usted por seguro Antes de hablar De los volantes Que ya les dije Que es la parte interesante El junior La parte para analizar En este equipo Les voy a hablar De casos particulares Estupiñán Que no le dan la oportunidad Es un buen jugador Pero no le han dado la oportunidad Nadie se la ha dado en junior Albornoz E Inestros Creo que van a perder Espacio en junior Lastimosamente No están rindiendo Lo que deberían Así que Con toda esta cantidad De jugadores que hay Interesantes Que están pidiendo pista Que están entrenándose Super bien No sé qué está sucediendo Con ellos Y esto va a ser un video aparte Pero si no mejoran sus condiciones Créame Que no van a tener oportunidad En este equipo Jugarán unos dos o tres partidos Pero no van a volver A tener titularidad O sea Es muy difícil Que tengan titularidad Con todos estos jugadores Que ya les he mencionado Es muy complicado Que tengan titularidad En el junior O que al menos Sean suplentes Está complicado Ahora sí Llegamos a la parte Que yo quería Al medio campo del junior En el partido contra el Pasto Bolillo Gómez puso En la titular Didier Moreno Omer Martínez Y José Namorado Te voy a hablar primero De estos tres jugadores Didier Moreno Yo sé que mucha gente Le tiene rabia a Didier Yo sé que mucha gente No lo quiere Que piden que se vaya Que no entienden Cómo juega Que no sé qué No sé cuánto Miren, primos Cuando tú tienes Dos mediocampistas Como Omer Martínez Y José Namorado Que son pelados jóvenes Tú necesitas un tipo Que haya jugado Más de 200 partidos Por encima de ellos Es que Moreno Ha jugado por ahí Más de 150 200 partidos Más que estos dos pelados Ha jugado finales Es un man Al que tú no vas a llegar A braviar A sacarle pecho Ni nada Didier Moreno Se te para en la raya Todos los equipos Necesitan en el campo Un jugador caramala El jugador que choque El que pelee El que hable El que peche Y ese es Didier Moreno En Junior Él tiene la experiencia Él ya se sabe Las perradas del fútbol Primo Ese era el trabajo Que hacía Narváez Acuérdense Y Narváez Era un man importante En el equipo Pero ese era su trabajo Narváez no era el más técnico Cobraba penales Con un berrago Narváez y el bailecito Bien bacano La terapia Y tal Pero era el caramala Del Junior Ahora vámonos Con Omer Martínez Primo hermano Mira Así de sencillo Te lo voy a decir Omer Martínez Es el jugador Revelación Del Junior De Barranquilla Esta temporada Era un jugador Normalito No pasaba nada Con él en la temporada Anterior No pasaba nada Pero en esta temporada Te lo digo así Claro Y espero que lo veas Omer Espero que lo pueda ver Eres el mejor jugador De Junior Esta temporada Eso sí Espero que no le baje Papi Espero que no le bajes Al nivel Porque muchas de las cosas Buenas que están pasando En el Junior En la mitad de la cancha Hacia adelante Y un poco hacia atrás También Es gracias a este pelado Yo no sé qué hizo Este pelado de pretemporada No sé qué hizo distinto No sé qué está haciendo En su casa Pero Mari Ey este man me tiene A mí sorprendido Primo Yo no sabía Que este man tenía Ese nivel tan bravo Yo creo que ni en Junior Se imaginaban Que este man tenía Ese nivel tan bravo Ha sido el mejor El mejor Y te digo por qué El man te puede jugar De central Tranquilamente Por eso Ahora jugando En la mitad de la cancha Defiende bien Pero lo que más me sorprende Es que el man Es demasiado útil Con el balón Sabe atacar muy bien Filtrando balones Entrando por los extremos O por la mitad de la cancha Papi Yo desconocía esto En este pelado Para mí era un jugador Normalito Y ahora Es el capo En la mitad de la cancha Del Junior Y esa vaina Es lo que ha permitido Que José Enamorado Que lleva dos partidos Haya sido el jugador Más importante de Junior En el partido contra la Unión Y en el partido contra el Pasto Para mí José Enamorado Llegó y no se puso Que un cuento Y que acoplarse nada El man llegó de una vez A ser titular Y a ser importante en el partido Tiene gambeta Tiene desequilibrio Es veloz ¿Qué más está esperando Junior? Eso era lo que necesitaba Junior En la mitad de la cancha Un pelado joven Que corra bastante Que meta Que regrese Y se ha asociado muy bien Con el Gaby Fuentes Que ataca súper bien Y con Homer Martínez Pero a esta vaina Súmele usted Primo hermano Súmele que Leider Verdugo Ya se recuperó Ya ahí está A puntico De regresar a la titular Y ahí es donde Lo va a tener difícil Didier Moreno Porque Verdugo defiende Y ataca súper bien Veintiún añitos Tiene el pelado Está Carlos Sierra Que yo soy del team Carlos Sierra también Es más técnico Con la pelota Treinta y dos años Me gusta El estilo de juego de Carlos Es fuerte Tiene remate de media distancia Le pega súper bien al balón Y vente para acá Que tienes A Fabián Ángel Pelado calidoso En Junior la rompió Lastimosamente No le fue bien en Argentina Pero el pelado Es calidoso Veintidós añitos Y también está peleando Su espacio Y lo va a tener Y a eso Súmele John Vélez John Vélez Papi Este jugador Hace parte del futuro De la Selección Colombia No te estoy hablando Mira que no te estoy hablando Ni del Junior Te estoy hablando Desde Selección Colombia Papi John Vélez Es un pelado Jovencito De veinte años Que ha demostrado Un carácter Un talento Y una claridad Para defender Y para atacar ¿Qué le falta? Aplomarse un poco más Yo sé que ese pelado Va a ser titular De Junior también Este equipo De Junior Este equipo A mí me genera Buenas sensaciones Y con jugadores Que tienen la posibilidad De brindarle Opciones De meterse a los ocho De llegar bien Listo El resultado hasta el momento No ha sido favorable Pero yo no me estoy pegando De resultados Yo sé que la gente Quiere ver resultados Quiere que Junior gane Tres, cuatro a cero Y te lo digo desde ya Junior no va a ser un equipo Que anote Más de tres goles por partido Lo va a ganar justico Dos a cero Máximo tres a cero El semestre pasado Junior era un tiro al aire Primo En Junior tú no sabías Qué podía pasar O sea Lo más seguro Es que no ibas a ganar Pero en esta temporada Yo veo cosas diferentes Veo cosas diferentes Y lo más importante Es que ya se encontró el equipo Y ya se sabe Con qué jugadores Se puede contar Y con qué jugadores No se puede contar Fuerte abrazo para ti Primo hermano Déjame ahí en los comentarios Tu opinión Estás de acuerdo Con esto que estoy diciendo Crees que Junior Va a tener una buena temporada O que simplemente Es pataletas de ahogados Fuerte abrazo Para todo el mundo Y nos vemos en una próxima